Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un video mas en mi canal de youtube Conociendo el Salvador con Leonardo Cardoza En esta ocasión quiero presentarles un pequeño video aereo en lo que es el puente El Tule Es en Cacerillo El Tule, Cantón Potrero Grande del municipio del Paisnal, departamento de San Salvador Queremos compartirles estas bellas imágenes aereas para que puedan apreciar Como estan los niveles del lago Xuchitlán, donde desemboca el rio Azalcuate y el rio Lempa Espero les guste mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!